Pauce tiempo que aposté por mí, por lo nuestro Hace tiempo que aposté por mí, por lo nuestro Hace tiempo que aposté por mí, por lo nuestro Hace tiempo Entreno cada tres meses pero parece ser que no me oxide más tranquilo y consciente que ayer Me gusta dejar claro la facilidad con la que me puedo sacar el pene y mear Puta chivatona, estos chandestas no se equivoquen Con la cabeza en el váter, no se te entiende muy bien Sin querer me pongo a cien, diez contra dos Se fueron, eso pasó, nadie lo comprendió Claro es lógico, estas alas no me las cree pa' sus zoológicos Si Franco levanta el cabeza patatón Los tengo que te abren el chozo, estudian derecho Te roban el huerto, estudian pa' patrón Contactos pa' los feos, mon Con espalmas protegidas, caracterizado por un back character Yo siempre apuesto por mí, all in Esos que alegan, sí 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 Sonbras largas, cae la tarde, la ciudad arde Salgo pa'lante con un par de No me gustan tus halagos, no me gustan tus alardes Rom, miel, media tarde, crackhead Tres o cuatro bombas y hasta controlo mi carácter Así que mejor que el tuyo te lo guardes Espabilado, chulo de toda la vida, de los que pueden A veces callo, escucho como se mueven los peces grandes Cualquier mierda puede venir y matarte No sé si los prefiero a la cárcel Lo peor es que pa' mí lo único que pueden es hacer Irme por la puerta puta grande Gracias madre, gracias padre Si caigo antes, no me lleven flores Murian mi arte, usted con magnizable cobarde Calladito sin mojarse Repasos de moralidad para mierdas andantes Predestinado a algo, no puede ser antes Predestinado a algo Yo siempre apuesto por mí y por lo nuestro Y lo conseguí Hace tiempo que apuesto por mí y por lo nuestro Lo conseguí Mira, ponme otra, Tom Tejadro nos la abstenbereos Leje Gracias.